Señorita, señorita, por favor, ayúdeme, necesito que me preste su celular, me acaban de robar Por favor, necesito hacer una llamada, ayúdeme, por favor Señorita, señorita, por favor, ayúdeme, me acaban de robar, me quitaron mi celular, mi dinero, me robaron mi coche Necesito hacer una llamada, por favor, ayúdeme Está bien, joven Sí, sí, estoy bien, solamente necesito hacer una llamada, me preste su celular Sí Gracias, de verdad no sabe cómo se lo agradezco Muchas gracias Bueno, bueno, Jaime, sí, sí, Jaime, soy yo Me acaban de robar, sí, me robaron el carro, me robaron mi celular, mi dinero, me robaron todo Sí, fue aquí, aquí cerca de la casa, estoy en la avenida que está aquí cerca Sí, necesito que vengas por mí, sí, 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 aquí te espero No, no es mío, el teléfono me lo prestaron No, no es mío, no es mío, el teléfono me lo aprobíame, yo te espero